Los palestinos celebraron hoy la decisión de la UNESCO de incluir la ciudad vieja de Hebrón y la mezquita de Ibrahim, un lugar venerado por los judíos como la tumba de los patriarcas, como lugar patrimonio de la humanidad palestinos. La resolución fue aprobada por el Comité del Patrimonio Mundial de la Agencia de la ONU en Polonia y destaca su inclusión en el listado de sitios en peligro. La mezquita de Ibrahim o la tumba de los patriarcas es el templo donde según la tradición reposan los restos de Abraham, el primero de los patriarcas del judaísmo y también de la religión musulmana. Los palestinos habían solicitado la votación de esta medida al argumentar que Hebrón está en peligro de destrucción por las fuerzas de ocupación israelíes, tal y como destaca el teniente alcalde de la ciudad de Hebrón, Youssef al-Jabari. No se trata de una iniciativa religiosa, nos presentamos ante la UNESCO porque queremos proteger nuestro patrimonio cultural en la ciudad vieja. Estamos hablando de construcciones que han sido destruidas por los israelíes. El reconocimiento pondrá limitaciones a la construcción y desarrollo del recinto y los alrededores por parte de Israel, que actualmente mantiene puestos de control y estructuras militares en torno al casco histórico para proteger a unos 500 colonos en una única localidad cisjordana con asentamientos en el centro de la ciudad.